Music Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en las sombras mueren genios Sin saber de su magia Concedida sin perdido Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego del atardecer En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Las sombras mueren genios Sin saber de su magia Concedida sin perdido Mucho tiempo antes de nacer Y la tierra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres ya no saben si lo son Pero no quieren creer Las malas que ya no saben llorar Ven a sus hijos partir La tristeza aquí no tiene lugar Cuando triste escribe La tristeza aquí no tiene lugar ¡Suscríbete al canal!